¿Qué pasa si no te hayas ido? Yo digo que siempre yo empiezo cada mañana Exactamente, así es Es un reto, ¿no? Sí, es un reto y es una aventura cada día Cada día es diferente, cada día es distinto Cada minuto del día es diferente y distinto Pero bueno, tenemos una profesión que además no es nada rutinaria Que nos depara sorpresas constantemente Sí, porque yo programo mi día con base en lo que tengo que hacer de trabajo Y luego no... Pero yo no sé cómo se va a desarrollar Exactamente ¿Tú? Yo no programo Bueno, yo sí, pero yo sé que tengo que estar en el programa de radio a la una Sí, tengo que prepararlo y eso Sí, esto que tengo que escribir por la tarde Sí que tengo que grabar por la noche y al mediodía Pero no sabes qué vas a grabar No sé qué voy a escribir No sé cuál va a ser la nota más importante en ese momento Exacto, hay una intención Pero yo creo que eso se va aprendiendo también con el tiempo y con la edad A vivir más el presente porque la vida te enseña de muchas formas que es lo único real que hay Lo demás, lo que viene, no tienes ni idea de cómo va a ser Antes decían que había que vivir el día con día ahora con la velocidad que hay Vives el instante por instante, ¿no? Pues la verdad es que sí Yo la verdad es que me doy mi tiempo Yo estoy... Digo, pues debe ser por la generación en la que me tocó nacer Pero me doy mis tiempos No me gusta la velocidad para nada No, ni para conducir tampoco Me gusta tener tiempo para disfrutar de todo, de lo que me toque ese día Pues fíjate que yo no me lo he planteado Pero es que yo disfruto lo que hago También Entonces, pues no, yo no juego golf No pasa el tiempo casi Yo no juego golf, ni tenis, ni tengo mesa de vagabundo, ni de dominó, ni de póker Es decir, yo hago esto Sí, pero además cuando uno disfruta lo que hace Da igual si el día tiene 24 horas, 100 o 5 Las disfrutas a fondo, todo el tiempo, ¿no? Y se te pasa volando Y luego la damnificada es la familia, ¿no? Bueno, la mía lo lleva bien, la verdad Oye, resulta que tú eres hija de un aristócrata Y nieta de un aristócrata Bueno, eso es lo que dice el título Pero realmente no eran aristócratas de corazón No, realmente el título El título de marqués se lo dieron a mi abuelo Marqués de Torroja Marqués de Torroja, que suena así como muy rígido Vamos a ver Se lo dieron a mi abuelo por su trabajo, ¿no? Por su labor Era ingeniero de caminos Aquí no sé si se llama así O ingeniero civil Por su labor civil Y entonces luego lo heredó mi padre Sí Y mi padre pues lo llevó con orgullo Porque se lo habían entregado a su padre también Pero nunca han hecho uso ni abuso de ese título realmente ¿Tú eres la mayor de tus hermanos? Sí O sea que tú dices que correspondería el marquesado La marquesa, les presento a la futura marquesa de Torroja No, verás Sí, claro Se va a quedar en mi padre por dos razones A mí nunca me llegaría Porque estas cosas de la aristocracia todavía son un poco machistas Y entonces va al primogénito Que sería mi tercer hermano hacia abajo Pero ahora ya no lo heredas, hay que pagar A mi hermano no le interesa para nada Entonces pues A mí sí me gusta el sombre, la marquesa de Torroja Me gusta ¿A ti no te gusta? Pues si me lo hubiera ganado sí Pero realmente yo tengo un alma mucho más hippie No sé, no sé Los títulos realmente creo que cuando te lo dan por algo que has hecho Son bonitos y son agradables como los premios Como los regalos Pero cuando heredas un jersey de tu hermano que se lo regalaron No te hacen las mismas Oye Yo de tus canciones Te debo confesar que la que más me gusta Que al principio no le di el golpe hace muchos años Fue la de mujer contra mujer Me parece que es de una avanzada Tan avanzada en su momento Que no se entendía Sí, exactamente Yo me acuerdo cuando nació esta canción Obviamente Incluso cuando yo la canté y la grabé Me daba cierto pudor No porque yo no creyera en eso Y porque no lo quisiera defender Pero decía ¿Cómo lo va a tomar la gente? ¿Lo entenderá? ¿No lo entenderá? ¿Lo ofenderá? O al contrario Y resultó que fue todo mucho más fácil Por lo menos en España al principio En Francia fue un himno gay O sea, realmente Cuando llegamos ahí a hacer promoción La gente era casi como que Nos hacía la ola O sea, realmente Emocionados Y agradecidos Por hacer una canción Que defendiera la diversidad Pero cuando la quisimos cantar en México Recuerdo que lo censuraron al principio No me digas Cuéntame esa historia Que no me la sé Sí, me acuerdo Siempre en domingo ¿Sí? Con Raúl Velasco Con Raúl Velasco No nos dejaron cantarla Al principio Y luego al final Pues todo cae por su propio peso Es que es una gran canción Es una gran canción Es maravillosa como canción Sí, es a lo que voy Exacto La melodía La letra La letra por supuesto Y yo es una de las canciones Que cuando me dicen ¿Qué canción te gusta? O sea, es muy difícil elegir una Pero esta sería una de ellas A mí también De la época de Mecano Como canción Y también por lo que dice Y obviamente Donde te presentas la cantas Siempre, siempre Es una canción que nunca he dejado de cantar Porque además fue precursora Es a lo que voy Porque ahora es Sí, ahora es un tema abierto Del que se puede hablar Tranquilamente Con más o menos pasión Que te la vetaron ¿Eh? Sí Aquí la vetaron al principio Que hoy sería una locura Sí, hoy sería absurdo Pero bueno Pues yo creo que también Todo tiene su momento Y los países tienen su ritmo Esto iba a ir muchos pasos adelante En Europa Y depende de los países A lo mejor no tanto Pero por ejemplo Aquí en México En aquella época Pues sí Era extraño Era casi tabú hablar de eso Fíjate que Hay una canción Que obviamente Todos hemos cantado La de Tú me acostumbraste A todas esas cosas Y tú me enseñaste Que son maravillosas Que es una canción También De diversidad sexual Así Así es Yo no lo sabía Sí Es de un hombre A otro hombre Que cantó Dice un éxito Raguillot Sí Pero De hace muchos años Más todavía Muchos más Muchos más todavía Y no se entendió Hasta que alguien Explicó La explicó Porque además Es también bellísima Sí Lo que le dices Tú me enseñaste A todas Esas cosas Que son maravillosas La verdad es que Yo creo que También escribir Una canción Sobre Sobre ese tema No requiere Solo de una sensibilidad Enorme Sino de mucha Inteligencia Exactamente Que es lo que tiene Mujer contra mujer Tiene La inteligencia De la suavidad O sea Es una Es una canción de amor Es una canción de amor Sí Y se acabó Y es eso Y ahora has dado Un salto Ya Te escuché Enfundada En tu malla roja Sí Vi el video Y Y cantas Esta última canción Es Ya fue Ya fue Y resulta que es Una historia de todos los días No Ya fue Y vamos a lo que sigue Es una historia de todos los días Puede ser una Pero Pero es difícil Es decir Bueno Decir ya fue Depende De 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 en que momentos Es una decisión Que requiere coraje O enojo O enojo Exactamente Y no todo No todo el mundo No a todo el mundo Le resulta fácil Y Y ya fue Puede ser una Una decisión O una frase Que digas todos los días Un montón de veces En situaciones Mucho más Banales O livianas Pero también Yo pensaba Digo Realmente la letra Está basada En una historia de amor Que todos hemos dicho Ya fue Seguramente un montón de veces O nos han dicho Ya fue También Pero Yo iba Voy más allá También Pues hay que decir Ya fue Cuando hay abusos Cuando hay acoso Hay que saber poner límites Hay que saber decir que no Hay que saber desengancharse De estas relaciones Enfermizas Y dañinas Tóxicas También de un trabajo Y muchas otras cosas Pero Pero iba un poquitito más allá De una etapa de la vida De una etapa de la vida Exactamente Y yo siempre digo Qué bonito fue Mientras duró Eso Eso Sí, sí Sí, al final Somos Somos así Pero a veces Ese es el problema Porque cuando estamos Nos quedamos siempre Con lo bonito El sufrimiento El sufrimiento Es que parece Si los hombres Si los hombres tuvieran hijos Todas las familias del mundo Serían de un solo hijo Total Es verdad Es verdad Estamos programados De distinta forma La mujer aguanta mucho más La mujer aguanta mucho más El dolor Que el hombre No sé si mucho más O de distinta forma No, el umbral El umbral es mucho mayor El umbral de dolor es mucho mayor Sí Y dime Tu umbral de dolor ¿Cómo está? ¿Es grande? Mi umbral de dolor es alto ¿Sí? Sí Y bueno Obviamente Todos hemos tenido Malos días Malos meses Malos años Malos momentos Malos Que nos hacen Que vayamos subiendo El umbral del dolor Porque uno se va haciendo Más fuerte Es como el ejercicio Que te veo a ti Que va subiendo De ejercicio Exactamente Bueno No sé yo qué decirte ¿Por qué? Vas manteniendo Lo de subir Porque llega un momento Que ya Empiezan los achaques Y te empieza a doler Si agarras más peso De la cuenta Y esas cosas Bueno Pero eso siempre Si agarras más peso De la cuenta Aún en la vida Te duele También ¿Alguna vez Has agarrado más Peso de la cuenta En tu vida? Sí Sí ¿Cómo? ¿Cuándo? Pues sobre todo Pues mira En Mecano Por ejemplo Al final De la De la Historia de Mecano Cuando ya Definitivamente Nos separamos Yo Yo tenía mucho peso En esa En ese trío Sí Claro Porque Estar en medio De dos personalidades Tan potentes No era No era fácil ¿No? Entonces Para mí fue una Una Yo no sé si llamarlo Carga Porque realmente No lo siento Como carga Pero sí fue un aprendizaje Forzado Yo digo que hice un curso Intensivo Durante 12 años En diplomacia Bueno es que es difícil Es difícil Siempre lo que dicen Esa convivencia El tercero en discordia Que llaman Y además Pues tú habías tenido Quereres Con José María Juveniles ¿No? Sí Muy juveniles Sí Adolescente prácticamente Sí 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 Pero eso Eso no Eso no pesaba Eso a lo mejor Hizo que Que tuviéramos una Una confianza Que estuvo bien ¿No? Porque podíamos decirnos las cosas Las que nos gustaban Y las que no Sí Pero tú empezaste Como casi de corista ¿No? Sí Empecé Realmente Con Mecano El que cantaba era No éramos Mecano todavía Bueno Era José María Eran los tres Sí Y entonces yo hacía los coros Y Nacho tocaba la guitarra Y él cantaba Pero no Digo no nos fue bien Así Entonces Hubo alguien En una En una disquera Que tuvo la visión De decir que bueno Que la voz principal Tenía que ser yo Y muchas veces Cuando me preguntan ¿Y qué sentiste? ¿O qué hiciste? ¿O qué reacción tuviste? ¿Entonces yo? No me acuerdo O sea No me acuerdo Ni de que me hiciera Más o menos ilusión O que me Supongo que me asustó Pero obedecí Y me puse delante Y me puse a cantar Si te tienen que ver Pues quizás asustado O incomodado Porque pues Pasaste del coro Sí Pasé de la retaguardia Al frente Al frente Y eso es un paso Además delante de los hombres Sí Es un paso Sí porque además José realmente quería cantar Y él ahora por ejemplo Sigue cantando Y toma clases de canto Y de pronto canta ópera Y de pronto canta jazz ¿No? Pero bueno Al final yo creo que Todos fuimos conscientes De que esa idea Pues no era tan descabellada ¿No? No, no, no Y fuimos aprendiendo Por lo menos yo Sobre la marcha Todos vamos a aprender Sí, también ¿Por de mecano De dónde surge el nombre? Pues surge del apellido De ellos dos Que se llaman Cano 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 Por ahí surgió Y también porque El mecano Era ese juego De construcción Sí, sí Metálico Que ibas haciendo Juntando piezas Y creabas algo Entonces pues éramos tres Que creábamos algo especial Oye Te tengo que hacer una pregunta Yo estoy Pues te parece que estoy Concernado Con las acusaciones A Plácido Lómino Yo también la verdad Sí Es que no me lo imagino Es un señor No me lo puedo creer Es difícil de creer Es difícil de creer Porque digo Yo le conozco Tampoco le conozco Muchísimo Íntimamente Pero Pero es un Siempre me ha parecido Un caballero Un señor Sí, a mí también No sé qué decirte Porque no sé más allá No sé más allá De las acusaciones Que le hacen Y realmente A mí me sorprendió muchísimo A mí también Muchísimo Y tengo una Confusión Sí Porque Te voy a decir una cosa En este momento Alguien le puede dar Un ataque de memoria Y entonces después Y entonces después Te puedes defender Pero tú sabes En la velocidad de hoy Un dicho Es una sentencia Desgraciadamente Y mientras peor sea el dicho Es mayor la sentencia social Sí, sí, sí Y se acusa Antes de comprobar Que seas inocente O que realmente Seas culpable Sí, sí Después ya te señalan Con el Y yo creo que eso Afecta Al movimiento Pero que El principal afectado Es el señalado O la señalada Hombre, por supuesto O la señalada Que también Por supuesto Hay casos Sí, sí Bueno, vas a ir al auditorio En un día Que es 12 de octubre ¿Ya te has dado cuenta Que día es? Sí Sí, sí No lo elegimos Apuestamente Pero a mí me parece Un día maravilloso Sí Y me parece que Que cantar Podría ser Podría ser Lo contrario Pero yo lo veo Como algo maravilloso Porque para mí Siendo española El pisar México Hace treinta y tantos años Y sentirme Como en casa Y luego Ir descubriendo A medida que he ido Visitando el país Sus raíces Me ha hecho Amarlo muchísimo más Así que Sin haberlo planeado Creo que es un día Muy especial Y muy bello Para México El día de la hispanidad Sí El día del Antes era el descubrimiento Pero como eso No era Políticamente correcto Sí Pues el encuentro De dos mundos Le pusieron Pero entonces El doce de octubre Y cuando Fíjate que cuando Subes al escenario Que yo te he visto Y he cantado tus canciones Gracias Es una transformación Tantas que he invitado Por supuesto Es una transformación Maravillosa Sí Es como Doctor Jekyll y Mr. Hyatt Sí Mira a mí me piden Que cante así A mí me dicen Canta, canta Me quiero esconder Sí Pero te subes al escenario Y no sé si es porque No tienes más remedio Porque ya que estás ahí arriba No puedes echarte para atrás O que realmente Nos ocurre a los artistas O sea Conozco muchos Y en general La mayoría O una gran mayoría Somos muy tímidos Y donde vas pides Que te canten Exactamente Exactamente Sí, sí Exactamente Pero encima del escenario Pues también he ido aprendiendo Porque al principio También me sentía pequeña Y luego vas agarrando seguridad Y vas sabiendo desenvolverte Y al final Pues te vas haciendo grande Y mi padre me decía Que no me reconocía En Cimba del Este Es lo que te digo Es que es una transformación Es como Nace la mariposa Exactamente Exactamente Así es Pero no sé cómo se hace Yo lo hago Pero no sé Por qué ni cómo Bueno, pues lo importante Es que lo haces Que lo haces muy bien Y ahora ya ha cambiado Esto de las presentaciones Porque antes Pues la gente Iba a oír a los cantantes Ahora va uno a cantar Con la estrella También Sí Sí Pero además Yo creo que eso es Algo maravilloso De la música Porque la música Es para compartirla Y cuando uno hace música La hace desde el corazón Y desde uno mismo Pero cuando eso Sale a la luz Ya no te pertenece Y empieza a pertenecer A diferente gente Y para cada uno Significa O implica una cosa Y un momento Y una persona Exacto Y una situación Y un lugar Y un olor Y un sabor Entonces es maravilloso Que Porque El show que hago Es prácticamente El 97% Son éxitos Y la gente Se los conoce Tanto Mecano Como míos Aunque vamos a estrenar En el auditorio Las canciones nuevas Pero Pero es Una tras otra Tras otra Y se las cantan todas Todas Es un momento En el que realmente Dejas El pensamiento fuera Y solamente Entras Con los sentidos ¿No? Y disfrutas De revivir La banda sonora De tu vida Y yo creo que Eso es una de las De las terapias Más maravillosas Que hay O sea De verdad La sonrisa De la gente Cuando termina El show Ella que Que fotografía Es No tiene precio Así es Sé que te tienes que ir Y te Te quiero decir Que me encanta verte Gracias Igualmente Eres una gran artista Muchas gracias Que todos cantamos Tus canciones Las seguimos cantando Juntos Ahora vamos a ver Cómo nos acoplamos A Ya fue Porque es un ritmo Más electrónico Sí Pero yo creo que Hay para todos Eso es lo bueno Que tiene el show Que hay momentos Para el club de navajas O para mujer contra mujer Si vas a ir Y hay momentos También para las canciones nuevas Que hay gente joven Por ahí que les gusta Qué bueno Pues te va a ir muy bien Muchísimas gracias Y me encanta verte Igualmente Gracias 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 Gracias